Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Thies Elliot, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen en Spotify, Pauta.cl. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de los pájaros, los que el tegüe, las mandurrias, en este sector precordillerano. Pájaros sureños exiliados por estos lares. Hoy día es jueves 14 de abril y nos preparamos para celebrar una de las fiestas más importantes de, bueno, diría yo, de nuestra civilización, aunque pueda sonar un poco pomposo. Una fiesta que como la mayoría de las fiestas sagradas ha ido lamentablemente perdiendo el sentido muchas veces y se ha transformado más bien en una excusa para salir de vacaciones, una excusa para festejar o hacer un asado. Y uno, siendo o no siendo creyente, en realidad se está perdiendo la posibilidad de entrar en el significado profundo de un símbolo, de una metáfora, de una alegoría, de lo que ustedes quieran, de una imagen, que es la imagen de la Pascua, que es la imagen de la resurrección, de la muerte, del descenso que significa esa muerte. Es decir, hay una riqueza simbólica, poética, espiritual en esta fiesta, como en la mayoría de las fiestas del cristianismo, que es la religión que nos tocó, aunque la hayamos heredado, aunque seamos agnósticos, es lo que nos tocó. Y en un mundo tan secularizado y al mismo tiempo en el que hemos perdido la conversación con los símbolos y la conversación con los mitos que nos fundan, creo que vale la pena detenerse un poco a pensar en esta fiesta. Fíjense que hay un poeta, que era agnóstico, francés, un gran poeta y narrador al mismo tiempo, Blaise Andrars, un hombre que participó en los orígenes de la vanguardia poética, un gran viajero, un hombre que tuvo muchos rostros y que inventó muchos otros, como lo había soñado Rimbaud, yo es otro. Y él escribe un poema en Nueva York, que fue el momento... A ver, Blaise Andrars era hijo, me parece que, de joyeros y nieto de joyeros suizos. Su destino era ser joyero, no le quedaba otra. Pero un día estaba en la biblioteca de San Petersburgo y se encuentra con un volumen, con un grabado del poeta Gerard de Nerval, poeta francés del siglo XIX, escrito abajo, decía, Je suis un autre, yo soy otro. Y él tuvo un chispazo y dijo una epifanía, no voy a ser joyero, voy a ser poeta, me voy a transformar en poeta, voy a ser muchos otros. Se cambió de nombre, se hizo ser, y se transformó en Blaise Andrars. Y en francés, Blaise es Braise, la brasa que está ardiendo en el fuego, Sandrars, ceniza, y Ars, arte. Es como el pájaro que renace desde la ceniza, desde algo que se quemó, algo que murió, etc. Y ahí cambia, ahí se convierte él en el poeta que quería ser. Y esto está asignado por un poema que él escribe en Nueva York, justamente en la fiesta de Pascua, al que voy a leer un fragmento corto. Sí, es muy potente porque es un agnóstico, no me atrevo a decir un ateo, ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que es difícil decir que sea un ateo, que le habla a Jesús, ¿no? En un Nueva York, con mucha pobreza, con muchos inmigrantes en las calles que él va mostrando y recorriendo a través del poema. El poema es extraordinario. Y es todo el proceso de él mismo, de su propia muerte y su propia resurrección en Pascua. Y con eso, y cuando termina el poema, él ya es un poeta, ha comenzado su resurrección. Señor, hoy es el día de vuestro nombre. Leí un viejo libro, en un viejo libro la giesta de tu pasión y tu angustia y esfuerzos y palabras bondadosas que suavemente monótonas lloraban en este libro. Un monje de viejos tiempos me habló de tu muerte. Él hizo un recorrido por tu historia con letras de oro, con un misal y puesto de rodillas, el monje se esplayaba piadosamente inspirándose en ti. En el refugio del altar sentado, con su hábito blanco de lunes a domingo, él suavemente ejercía su labor. Las horas se detenían en el umbral de su retiro. Él caía en el olvido inclinado ante tu imagen. En la víspera las campanas salmodian en la torre y el buen hermano no sabe si se trata de su amor o si se trata del tuyo, señor, o del de tu padre, lo que con ardor golpea la puerta del monasterio. Yo estoy como ese buen monje, inquieto esta noche. En la celda vecina soy un ser triste y enmudecido. Aguarda atrás la puerta, aguarda que te llamaré. Eres tú, es Dios, soy yo, es el Ser Supremo. No te había conocido antes ni en este momento. Yo nunca estuve en oración desde que fui un niño. Por eso que en esta noche con temor pienso en ti. Mi alma es una viuda en duelo al pie de vuestra cruz. Mi alma es una viuda vestida de negro, tu madre, sin lágrimas ni esperanza como el pintor Carrier la pintó. Conocí a todos los cristos colgados en los museos. Pero esta noche tú caminas, señor, junto conmigo. A grandes pasos voy hacia la parte baja de la ciudad. Mi espalda encorvada y corazón herido, espíritu febril. Vuestro costado tan abierto es un grandísimo sol. Así parte este monólogo que es largo, lleno de imágenes, de un poeta agnóstico, no creyente, que le habla a Jesús. Y para ir conversando con mucha libertad y con mucha apertura, tratando de abrir o dejar también una parte en el misterio, porque no todo hay que descifrarlo tan literalmente, sobre el sentido profundo de la Pascua de Resurrección, que a mí me parece que es una de las fiestas más potentes que hay en la tradición cristiana. Vamos a conversar hoy día con un viejo amigo del jardín, Francisco Jiménez. Él es poeta, es abogado, fue sacerdote, estuvo en el jardín antes de colgar los hábitos y convertirse en un poeta a tiempo completo. Ha publicado varios libros de poesía, entre ellos, Jardín Japonés, el año 2016, Estante Pacío, el año 2017. Es muy interesante esto de abandonar el trabajo sacerdotal para en el fondo tomar otro sacerdocio, que es el sacerdocio de la poesía, porque también el que difunde, enseña y muestra poesía está haciendo un trabajo misionero muy potente. Yo siempre he creído, tal vez eso es lo único que lamento de la pérdida de lo que perdió la Iglesia con Francisco, siempre he dicho que a veces a la Iglesia le falta más poesía y que a veces la prosa se come la poesía. Bueno, aquí perdió un poeta, pero nosotros ganamos a alguien en el mundo de la poesía. Él está muy activo, está participando en varios proyectos muy interesantes, traduciendo poetas. Francisco, qué gusto de tenerte en este jueves, en plena Semana Santa, aquí en Desde el Jardín. Un gusto para mí, Cristian, volver al jardín y escuchar de los pájaros. Oye, Francisco, lo primero que te viene frente al símbolo, llamémoslo el símbolo de lo que es el corazón de la Pascua, aquí es aquello que nos puede decir algo, porque fíjate que es interesante que un agnóstico se haya reconvertido esa Pascua en un proceso interior suyo, logró conectar, a pesar de que no era católico, no había sido educado dentro de esa matriz, y algo le pasa, y igual le habla a un Dios en el que no cree, digamos. Exacto. En la literatura pasa harto eso, pasa estas como figuras, poetas, escritores, que sienten necesidad de hablar con el misterio, o con el absoluto, o de alguna manera relacionarse con él. Emil Cioran, me acuerdo, que decía en una carta, como, a pesar que yo soy totalmente agnóstico, ateo, decía, militante, que hay momentos en mi vida en los que yo he sentido que el único interlocutor válido para mí es Dios, he sentido tal soledad, he sentido tal dolor, que el único interlocutor válido es Dios. Interesante que lo diga un ateo. Impresionante. O el mismo Borges, Borges, que siempre fue medio un reacio, como en términos de una adscripción religiosa, tiene un poema, A Cristo en la cruz, que es muy interesante, porque justamente describe este sufrimiento de Jesús en la cruz, y al final se pregunta, bueno, ¿para qué me sirve a mí que él haya sufrido así? Claro. Oye, estaba pensando, por eso, lo que dice en un escritor inglés que está vivo, que se llama, de hecho vino a Chile hace un año atrás, Julian Barnes, que es un muy buen narrador, y parte de un libro, no recuerdo el título del libro, diciendo, no creo en Dios, pero lo echo de menos. Claro. Dice Julian Barnes, digamos. Sí, justamente, y dices algo muy cierto, como ha habido una cierta evacuación de lo religioso en nuestra cultura, sobre todo en Chile, conversamos a veces con muchos venezolanos o colombianos que llegan a Chile y que sienten esa secularización profunda de nuestro país, aunque Semana Santa ha perdido mucho de lo religioso. Ahora, quizá no es lo religioso tanto lo que tenemos que recuperar, cuanto lo espiritual, que es lo que puede ser interesante. Y tú preguntabas, ¿qué símbolo profundo trae la resurrección, trae la Pascua, trae la muerte y el sufrimiento de Jesús? Yo creo que lo primero es lo que estamos hablando, como el sentido permanente del misterio. O sea, el sentido profundo de que siempre hay algo más. Y en eso se junta poesía y espiritualidad, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que busca la poesía? La poesía busca el misterio en las palabras. De alguna manera que decir lo que no está dicho, y que está más allá de lo funcional, más allá de lo explícito, de lo que es dicho claramente. Y entonces, justamente ese es el misterio. Y la poesía busca indagar el misterio. Y lo espiritual es la afirmación de que no nos podemos quedar con lo que simplemente vemos, olemos, sentimos, sino que hay algo detrás. Por eso el mito, el símbolo. Entonces, la primera cosa que me parece interesante es como el sentido del misterio. Y el sentido del misterio, que en el caso del cristianismo, está asociado a un caos desatado. ¿Y qué es la Semana Santa? ¿O qué es lo que sucedió con Jesús? ¿Y qué es lo que recuerda ritualmente el cristiano? Es un caos desatado. Es un Jesús que se entrega al caos y al desorden. Y a la injusticia, y a lo incomprensible, y a lo que sus discípulos no pueden detener, a lo que él mismo se da cuenta que no puede detener, y que es una vorágine que lo va llevando hacia la muerte y que termina con él crucificado en ánimo. Entonces, es como nos hacemos cargo de ese caos profundo, de la realidad. Es interesante lo que tú dices, porque normalmente tal vez ahí hay un error en la manera como ha sido transmitido o enseñado. Pareciera que, a la luz de, por ejemplo, de nueva generación, uno habla con jóvenes, uno habla con los hijos de uno mismo, la religión pareciera normas. Son normas, algo que quiere dar tu orden en la vida, te ordena tu vida. Y tienes la figura central, por eso me hace mucha resonancia lo que tú dices, lo encuentro muy potente, que es Jesús entregándose al caos, a la desintegración, al peligro absoluto, es decir, a la interperie. Y entonces hay una contradicción ahí, hay algo que no pasa, digamos, desde ese acto, que es de coraje, de valentía, de riesgo, a una religión entendida como control absoluto, control de daños, por decirlo así. Total, total. Bueno, quizá ahí está el núcleo de la disociación entre religión y espiritualidad, porque hoy no coinciden. Eso es lo dramático, que religión y espiritualidad no coinciden. Por eso la gente busca su espiritualidad muchas veces fuera de la estructura institucional religiosa. Y yo creo que el punto está justamente en que lo religioso ha perdido eros. Por eso ha perdido poética, como dices tú, ha perdido poesía. Pero tiene que ver con que ha perdido eros. Es decir, insinuación, es decir, sugerencia, es decir, seducción, es decir, cuerpo. Y el cuerpo es de alguna manera caótico, es de alguna manera emoción, es de alguna manera enfermedad. Ha perdido eso y ha optado por lo unívoco, por la ley del tecanónico, por el dogma, por la doctrina, es decir, por la definición. Y al definir, al anquilosar el misterio, lo mata, lo quebra, lo inutiliza. Porque justamente el misterio es aquello que no es dicho, pero que buscamos constantemente. Y Dios, por más que se haya revelado y autorrevelado, como en el caso del cristianismo, o las religiones abramánicas, que vienen del tronco de Abraham, Dios se autorrevela. Se autorrevela, pero no deja de ser misterioso, no deja de ser inabarcable, no deja de ser absolutamente inefable. Entonces, si nosotros le quitamos ese atributo y lo guardamos en una caja y lo dejamos encerrado con nuestras nubes y nuestras definiciones de lo que es la realidad, matamos a Dios y a la realidad, que nos desborda y se nos escapa. Estaba pensando en Rainer María Ril, que de alguna manera hizo su propia religión, no es la misma que la religión católica y el Dios, o el posible Dios del que habla, tal vez no es el mismo catolicismo. Una búsqueda muy personal y muy propia, pero en una parte, me parece que en el libro de horas, que es un libro de unos monjes que están ahí, habla de Dios como el gran fugitivo, así va a parecer una traducción. O sea, aquel que se arranca de las iglesias, se arranca de la estructura, porque cuando quieren aprenderlo, se escapa. Y como decía Lezama Lima, hablando de Dios, pero a que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor, es mejor, dice el poeta cubano. Y yo creo que en el caso de Cristo, yo creo que la maravilla es el misterio que lleva consigo. Proteger lo que, entiendo lo que está diciendo, es como cuidar ese misterio, que es el gran tesoro. ¿Y qué es lo que viven los discípulos en Semana Santa? Viven como la incomprensión, viven el desbarajuste, viven justamente este desborde de la realidad. Y lo viven completamente, no lo anestesian. Y por eso es que viven en la perplejidad. Y toda Semana Santa es un proceso de perplejidad. A propósito de Rilke, Rilke, tomando a Holdenlin, tú lo has dicho muchas veces en tu programa, habla de lo abierto, ¿no es cierto? Das Hofene, lo abierto, claro. Esta apertura humana que no es vivir ante la realidad, sino que es vivir en la realidad. Pero eso, dice Agan Ben, citando a Rilke, que produce un aturdimiento muy profundo. O sea, no es fácil vivir en la realidad, vivir completamente abierto. Lo experimentamos con la guerra de Ucrania, lo experimentamos con la vuelta después de la pandemia, con la Comisión Constitucional. O sea, experimentamos un desborde de la realidad que nos supera y nos aturde. Pero justamente es en esa perplejidad donde surge lo nuevo. Es ahí donde aparece el destello del misterio, el destello de la vida, el destello de lo bello. Si yo no permanezco aturdido, controlo. Y si controlo, normo, normatizo, y mato. Y fue lo que le pasó a los escribas. Este profeta, este hombre que se dice hijo de Dios, supera nuestras categorías. Por lo tanto, tenemos que matarlo. Supera nuestras normas. Tenemos que matarlo. Ese proceso es antropológico. De los símbolos o de la escena o de los episodios de la Semana Santa, ¿cuál es el que más te impresiona a ti o el que más te interesa o te parece potente? Varios, pero estaba Atmater, esta mujer, María, la madre de Jesús, estaba frente a la cruz parada, en silencio, contemplando la tortura de su hijo. A mí eso me parece tremendo. Tremendo en su dolor, en su impotencia. O sea, es una madre. Todas las mamás experimentan un apego con sus hijos entrañable, que los hombres tenemos que trabajar para poder vivir de esa manera, con esa radicalidad. Entonces, ver a un hijo sufrir, ver a un hijo ser torturado y agonizar, debe ser el dolor más grande que puede tener alguien. Y entonces, esta mujer, con esa fortaleza y con esa fidelidad que permanece ahí, igual que María Magdalena, igual que Juan, en el caso de la filista, entonces, esa imagen también me conmueve en su locura, en su delirio. Pero también en el misterio que aparece. ¿Por qué permanece ahí? ¿Qué es lo que ella ve? Eso me parece fascinante, bello. Hay un silencio ahí, eso no hay que rodearlo ni llenarlo de palabras, ¿no es cierto? Y estaba pensando en la pietá, en la pietá de Miguel Ángel, es decir, ¿por qué conmueve tanto la pietá? Tiene que ver, es eso, ¿no? Es lo mismo, el hijo muerto. El hijo muerto. Y cito a Miguel Ángel, porque, de nuevo, a veces la poesía, la pintura, la música, pienso en Bach, la pasión según San Mateo, y de autores más contemporáneos, la que mejor da cuenta de estos símbolos vivos que a veces una prédica, perdona, que puedo ser injusto, una prédica ramplona, o una enseñanza mecanizada en una clase de religión, digamos. Total, total, total. O sea, de todas maneras, de todas maneras, ahí, como, por eso, nos hace falta en los religiosos, en los mundos religiosos, no solo en el catolicismo, los mundos religiosos en general están en crisis, porque justamente les falta la renovación de las palabras, es decir, volver a decir lo mismo de una manera nueva, y eso, renovación, lo trae la literatura, creo que la literatura es muy importante, y puedes leer los evangelios en el catolicismo, literariamente, es decir, multisemánticamente, abiertamente, sin una mirada censuradora, sin una voz que te diga, esto está mal, sino que seamos libres para poder interpretar lo que el texto nos está diciendo, porque somos lectores, y esos lectores somos creativos, nos puede dar vida de nuevo al texto bíblico que está vivo, como una novela, está vivo. Hay otro episodio, Francisco, también que a mí siempre me ha conmovido, es el lamento de Pedro, cuando se da cuenta que traicionó al maestro y llora, se lamenta, que lo recoge abajo en un lamento en su cantata, y a mí me encanta y a mí me encanta tanto que cuando yo me casé por la iglesia pedí que cantaran esa cantata del lamento de Pedro. De la tradición, qué buena. Porque la usa Tarkovsky, el cineasta ruso, la usa en varias de sus películas, incluso un personaje que va silbando esa melodía tan bonita de ese momento tremendo del hombre que se da cuenta que traicionó a su maestro. No sé cómo lees tú esa escena que a mí siempre me ha impresionado. Sí, a mí también me parece, o sea, hay ahí una dualidad muy humana entre Pedro y Judas, ¿no es cierto? O sea, que yo no moralizaría, a veces el discurso religioso lo moraliza, ¿no es cierto? Pedro como el que se arrepiente y Judas como el que no se arrepiente y se suicida. Entonces, hay una visión moral de eso, pero me gustaría salir de esa visión moral para hablar de los polos que nos habitan, porque ambos polos nos habitan, y nos habita el polo del huir de lo abierto, porque Pedro es un huidor, no se atreve a enfrentar el conflicto, y por eso niega, porque miente, y que miente es porque no está dispuesto a aceptar la realidad. Y Judas, por otro lado, es el continuo es el continuo traidor y eso lo tenemos tan metido dentro, nuevamente, no desde lo moral, sino desde la tragedia y el drama que todos vivimos, y todos vivimos un drama en la vida. Me encantan los cuentos de Bolaños, los cuentos de Bolaños, Jim, todos los cuentos de hombres y mujeres muestran a personajes atribulados, y que se traicionan continuamente. Bueno, somos todos judas, cuántas veces no nos traicionamos en nuestras creencias, en nuestras conveniencias, cuántas veces negocian con aquello que siempre hemos considerado bello. Entonces, el traidor es una voz permanente con la que yo debo dialogar sin asustarme, creo yo, y Judas cumple esa labor de estar ahí. Me gustan ambos, me parecen súper, como los dos son parte del drama humano, y de ese drama no se escapa nadie. Estoy conversando con Francisco Jiménez, poeta, abogado, autor de varios libros de poesía, fue sacerdote. Francisco, también está ese momento que se ha comentado tanto, pero creo que siempre se puede hablar mucho de él, y acercarse a ese momento cuando Jesús dice, él y él y la masa sabachtani, en arameo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver, es tremendo, o sea, que el hijo de Dios le diga a Dios ¿por qué me abandonaste? El abandono, la sensación de abandono, ¿y qué le ocurre ahí en ese momento? ¿En qué abismo entra? ¿En qué abismo entramos con él en ese momento, Francisco? Yo creo que entramos en el misterio, en el misterio justamente, que el misterio no es sólo respecto, hay un misterio doble ahí en Jesús, un misterio respecto del Padre, o sea, respecto de Dios, la concepción que Jesús puede haber tenido respecto de su Padre se le quebra, entonces, no logra comprender lo que Dios está haciendo, esa es una experiencia del misterio muy profunda y muy dura, pero necesaria, no comprender lo que Dios está haciendo o lo que Dios es, y después, un segundo misterio es el misterio de la autocomplensión, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué sentido ha tenido mi vida? ¿Qué sentido es lo que yo he vivido? ¿Qué sentido tiene eso? Esa pregunta revela que yo también soy un misterio, también soy alguien en construcción que no termina de estar acabado, y eso es maravilloso, y la muerte como momento decisivo, la muerte es siempre un momento decisivo, por eso la muerte no es mala noticia, como decía Heidegger, no es parte de la tragedia, sino al revés, la muerte es parte de la entrada en el misterio, porque es decisiva, es la muerte la que me abre a cierta verdad de mí, del mundo, de Dios. Y me imagino que en ese momento Jesús debe haber tenido, debe haber incluso dudado por lo que tú estás diciendo, y tú escribiste un artículo que es muy interesante, muy bueno, en la revista una página de los jesuitas sobre la duda, la importancia de la duda en la fe, el papel de la duda, y y lo que son las dudas mal digeridas todas las hay, las dudas que no se elaboran, que no se trabajan, que se meten debajo de la alfombra y que se van acumulando, y hablas del ateo interior que todos llevamos dentro, que incluso hasta un sacerdote puede llevar dentro, ¿no? Pienso en el sacerdote de Graham Greene, el poder y la gloria, pero que se da cuenta que es ateo y sigue dando misa y está ahí, ese personaje que lo encuentro fascinante, ahí Greene realmente tocó algo muy profundo, hablemos de ese ateo interior y de esa duda y cómo convive esa duda con la fe, cómo, a ver, el cura, también el cura rural de Bernanos, también, sí, de George Bernanos, también convive con la duda, con la, es que es parte de lo que estábamos hablando, es la necesidad que tenemos de certidumbres y esa necesidad de certidumbre y de seguridades fue ahogar el misterio y el misterio supone siempre la duda, no hay, no hay forma de encontrar la belleza si no es comprendiendo que hay algo que no veo, hay un destello, la belleza es destello de plenitud, cuando veo a una persona linda siento un destello de plenitud, de orden o cuando veo un paisaje siento un destello, pero son destellos, no son claridades absolutas y me encanta hay un poema de Juan Ross que dice que en el centro de la realidad está el vacío porque el vacío es la duda de alguna manera es aquello que no logro que tiene algo como inasible y que no me dice nada pero en el centro del vacío está la fiesta a veces me parece que estamos en el centro de la fiesta sin embargo en el centro de la fiesta no hay nadie en el centro de la fiesta está vacío pero en el centro del vacío está la fiesta entonces es este juego entre vacío y fiesta vacío y fiesta esa es la realidad esa es negar eso es vivir en la fantasía vivir mintiéndose a uno mismo respecto de que las cosas son como son y eso son es la base de los fundamentalismos es la base del autoritarismo de la falta de diálogo oye ese poeta es un poeta extraordinario que dijo también parece algo así como lo posible solo una provincia de lo imposible y él también dice no quiero perdona no quiero confundir a Dios con Dios dice claro porque ahí se produce esa Dios a veces no está Dios ahí digamos no está en la palabra Dios el Dios la tradición del Deus absconditus de la teología negativa de Meise Eckhart que tiene que ver mucho con el vacío del que estás hablando tú que a veces lo que se necesita ahora es un vaciamiento y a lo mejor la iglesia misma va a tener que vaciarse para que ese Dios fugitivo vuelva a sentirse acogido yo creo que sí yo creo que viene una etapa de silencio en términos de la iglesia católica en Chile así va a ser más concreto yo creo que es importante lo del silencio le pasó un poco así comentando la actualidad le pasó un poco a Felipe Berrío ¿no? con esta postulación ¿te acuerdas? al cargo de vivienda yo me imagino que él muy generosamente ante la proposición dijo que sí pero se le vino encima el caos se le vino encima el desborde porque nos parece estar diciendo la gente parece estar diciendo oigan más bien silencio más bien retirada y me parece que eso puede ser muy sano pero es difícil es difícil porque porque entiendo que mucha gente se siente huérfana y se siente abandonada y se siente sin referente pero pero quizás justamente el momento de abandonarse al caos de Semana Santa al caos de no tener referentes que es lo que le pasó a los discípulos de cuestionar los referentes de cuestionar aquellos valores que yo he tenido en el centro por mucho tiempo y que hoy están obsoletos o no han sido ajustados de acuerdo a la nueva realidad yo creo que a las religiones no hablas solo del cristianismo porque yo creo que esto también le pasa a muchas religiones para qué hablar de un movimiento musulman es más estricto no ha sabido incorporar a la mujer en sus procesos la iglesia católica tampoco el cuerpo la sexualidad son elementos que han quedado fuera de la reflexión espiritual y religiosa y al quedar fuera queda fuera la institución porque la comunidad la sociedad está hablando desde esas categorías hoy los jóvenes hablan desde el cuerpo hablan desde la sexualidad y si eso no está incorporado entonces no hay diálogo posible hay una disociación muy fuerte entre cultura y espiritualidad o religión yo te quiero agradecer Francisco esta grata conversación en este día jueves 14 de abril en el medio de este gran misterio de Semana Santa silencio y poesía tal vez habría que pedirnos nosotros mismos para acercarnos a este tremendo misterio te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo y nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo para compartir con nosotros y bueno y mucha éxito en la nueva labor misionera poética que están desarrollando estamos estamos con Javier Yaza Cóndor que es el director del Festival Internacional de Poesía con un podcast de poesía en una radio amiga en la Radio Universidad de Chile buenísimo los sábados un podcast de poesía muy abierto y muy lúdico también ¿a qué hora es eso Francisco? es a las 10 y media y en la Radio Universidad de Chile los sábados de 10 y media de la noche y también está en Spotify excelente vamos a escucharlo de todas maneras y te deseo poetas ruculistas ¿ah? poetas ruculistas se llama de la rucula ah poetas de la rucula poetas ruculistas ¿y por qué ruculistas? a ver explícame porque porque la rucula es muy sabrosa pero tiene ese dejo de misterio ¿no? de amargo así que te abre a otros sabores y te deja la boca con un sabor indefinible esa es la poesía exactamente eso es la poesía y bueno y contrario a los poetas lechulistas que uno sabe cómo sabe la lechuga gracias Francisco por esta conversación muy feliz Semana Santa para ti éxito en tus proyectos poéticos y al mismo tiempo saludamos a todos los revividentes y les deseamos una Semana Santa vivida en el silencio en el misterio en la poesía como lo hemos tratado de transmitir y conversar aquí esta tarde con Francisco muchas gracias por haber estado con nosotros en Desde el Jardín un gusto Cristian saludos a todos y nosotros nos encontramos nuevamente el día lunes a las 8 de la noche cuando abra la verja de madera de mi jardín hasta entonces es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Varnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación humanidad